El Plátano Verde, un superalimento que combate al cáncer y a la diabetes. Una de las enfermedades que más ataca a los seres humanos son el cáncer y la diabetes. Anualmente se gasta mucho dinero en el proceso de curación de alguna de estas enfermedades. No obstante, pasa inadvertido que existe una fruta al acceso de muchos y que es un alimento muy importante que combate a las peores enfermedades. Asimismo, especialistas del Instituto Politécnico Nacional acaban de reportar la importancia del plátano verde para contribuir al tratamiento de enfermedades como el cáncer de colon y la diabetes. Dichos estudios recomiendan también las alternativas nutricionales si se les agrega pasta o pan elaborados con harina de plátano verde. Según reportaron, dichos alimentos ayudan al control de la glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre, aprovechando las propiedades que contiene el fruto. Esto se debe a que el pan convencional tiene un limitado volumen, porosidad y tamaño de la miga. En cambio, la harina de plátano no le otorga esas características porque se prefiere igualar la calidad con gomas comestibles. Otro motivo para consumir el plátano verde es su capacidad de regular los niveles de glucosa, controlando la prevención de una diabetes tipo 2. Y no solo ello, también es usado como un alimento necesario a la hora de quemar grasa almacenada dentro del cuerpo. Hasta aquí esta interesante información. No te olvides de visitar nuestra página web, desde donde podrás descargar interesantes reportes para tu salud. No te olvides de visitar nuestra página web, desde donde podrás descargar interesantes reportes para tu salud.